Me cambió la vida al conocer ¿Qué es ese delicioso olor? Chorizo a la parrilla Señorita Lucifer Chorizo a la parrilla Debe ser en casa de los González Mi madre, la parrillada de Manolo ¿Está Frances? Sí, pase por favor Sí Y Gonzalo, haya de ver Documentos hasta aquí, Lucifer De nada, Frances Es mi trabajo Chorizo Ah, sí El hijo de Peter está haciendo una fiesta Espero que no sea un mal hábito ¿Cuál, el periodista, el que te difamó? Sí, aunque se rectificó Fue un momento muy desagradable Bueno, quiero olvidar ese terrible incidente No quiero que nada opaque mi felicidad Uy, Franchi Te ves Morcilla Morcilla Radiante Te ves radiante Debe ser porque Pasé una noche maravillosa Guau Una noche de Chuleta ¿Chuleta? ¿Qué está diciendo? No, de ensueño Pues, Franchi Esto no me entiendes Algo así Algo así Pasé toda la noche con Carlos Toda la noche Es la primera vez que hacemos algo así Fue Fue maravilloso Intenso Único Ay, Franchis Sabes, cuando tengo tu edad quiero ser como tú ¿Qué cosas dices, Lucifer? No, en serio, en serio Eres mi ídola Imagínate Conquistar a un hombre como Carlos Cabrera No es lo mismo que conquistar a... ¡Tolara! No, pues, no hay punto de comparación Aunque Tito Lara no está tan mal Por lo menos conserva todos sus dientes No por mucho tiempo ¿Qué demonios hace con esa fracuchenta? Pensé que ustedes ya no estaban juntos No No, no lo estamos Pero igual nadie me va a quitar lo que por puesta de manos me pertenece Frances Frances, por favor Aconsejame Me circula ¿Yupi pa' ti? ¿Yupi pa' mí? A ver, para entender Es un... ¿Yupi pa' mí? ¿Yupi pa' ti? Baila muy bien, baila muy bien Bueno, es uno de mis grandes talentos Sí, sí, se nota Te queda, te queda, te queda Pare Me parece que tu hermana está tomando mucho Mejor dile algo No voy a hacer que haga un papelón No, 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 hermano No te preocupes por mi hermana Ella sabe cuidarse sola Más bien te digo Precúpate por ti, ¿eh? Llegó la carne Puro lomo ¿Y para qué hace Lucifer aquí? ¿Tú no la invitaste? ¿Estás loco? Si yo le había pasado la voz a mi nerva Eh, compadre, no sé Pero mejor arregla tus anticuchos No voy a hacer que cuando regresen las chicas con las chelas Corra sana De repente se las come Ah, no Hola ¿Cómo, cómo estás? Hola Soy Manolo Manolo, hola Yo soy Lucifer Lucifer, amiga de él Eh, yo, yo, yo me encargo, Manolo Sí Ven, Lucifer, ven ¿Se puede saber a qué ha pedido? A comer ¿Ah, sí? Pues escúchame bien No voy a permitir que te comas a minerva ¿Me oíste? Minerva Así que así se llama Yo pensaba que entre Tito y tú pasaba algo Entre Tito y yo no pasa absolutamente nada ¿Quién te dijo eso? No, no puedo revelar mis fuentes Tito Bueno, tuvimos algo muy, pero muy pequeño el verano pasado Pero ahora, nata la pirinata Me alegro ¿Y por qué te alegra? Porque así, si bailo contigo, no tengo por qué chocar contigo Pero a mí sí me gustaría chocar contigo ¿Me deciles un poco de cerveza? Este es el baño Gracias No, 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 nada, gracias, nada, gracias Son 50 céntimos con papel periódico Un son con papel rosado Un son 50 con papel doble hoja ¿Son 50? Es el único baño que hay, así que lo tomo o lo dejas Lo tomo, lo tomo, lo tomo Ya Ya Gracias, un son 50, ¿puedo entrar? Ya Un momentito No, es dos por uno Cada una Ya ¿Y dónde está Lucifer? ¿Ah? No sé, a lo mejor se fue al ver que no tenía ninguna oportunidad Eso debe ser Salud, compadre Con la mano Con esta me hago la semana ¿Qué tal, baño? ¡Sí! Son 5 soles con papel toalla súper absorbente 5 Aquí tienes ¿No tienes sencillo? No Bueno, voy a cambiar la botella Está bien No es que desconfíes, pero conozco a tu burrito, león ¡Qué alivio! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué tal? Linda la fiesta, ¿no? Ay, sí, linda Espérate, espérate Espérate, que tengo buena memoria A Minerva 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 Afrodita Linda, linda las dos Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tengo acá? Ay, un pelito, es un pelito Un pelito Es un pelito A ver, fíjate bien Sí, sí, sí ¡Es para acá, caramba! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Abre la puerta, abre la puerta Si no te va a peor? ¡Abre la puerta! ¡Camina, Camina! ¡Camina! ¡Suscríbete al canal!